Se desatan bloqueos en Zacatecas tras intento de fuga en penal. Un intento de fuga en el Centro Regional de Readaptación Social de Cieneguillas desencadenó una serie de bloqueos y vehículos incendiados en al menos seis carreteras de Zacatecas. Los presos intentaron escapar a través de una de las paredes del edificio con la ayuda de un camión de reparto externo. Sin embargo, fueron tomados por sorpresa por los guardias, lo que provocó un intento de motín, que fue sofocado minutos después. Luego que las autoridades detuvieran la fuga, hombres armados interceptaron camiones de carga y automóviles en varias carreteras del estado y los incendiaron. Los bloqueos iniciaron en la carretera federal 45D, que une Zacatecas y Aguascalientes, mientras que al mismo tiempo un vehículo era incendiado y otros más atravesados en las casetas de cobro en la carretera federal 45 en su tramo Zacatecas-Fresnillo. También incendiaron la caseta de cobro Morfin Chávez en Fresnillo. Al menos 10 vehículos quedaron destruidos por diversos bloqueos registrados en la entidad.